Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo de Blue Protocol. Y gente, estoy seguro de que ya sabéis que este 14 de junio de 2023, exactamente este mes, dentro de unos 4 días, tendremos oficialmente la salida de Blue Protocol para Japón. Para ello necesitaremos tener descargado su launcher y también tener un Bandai Namco ID japonés, si es que queréis jugar al juego desde su lanzamiento. Para la versión global necesitaremos todavía esperar un añito. Así que bueno chicos, primero que nada tenemos que descargar este launcher en este enlace que tendréis debajo en la descripción. Simplemente tendréis que aceptar los términos y condiciones, podéis traducir la página web con Google Chrome y descargar este launcher. Haremos clic en él y esperaremos hasta que se descarguen todos los datos del propio launcher. En esta pantalla elegiremos el destino en el que se va a instalar el launcher. Quitamos esta pestañita que yo acabo de quitar, que es básicamente que se instale un acceso directo en el menú de inicio. Y todo lo demás es que se instala en el escritorio y también que se abrirá nada más termine de instalar el launcher. Así que nada, continuaremos pulsando en los botones naranjas y esperaremos a que salga esta pantalla de aquí. Rechazamos las cookies, eso es sin importancia. Y aquí viene lo más interesante y es que tenemos que iniciar sesión con un Bandai Namco ID. ¿Cómo creamos esto y de qué forma? El launcher sí está en español, eso no importa. Lo que importa es que la cuenta sea japonesa. Para ello necesitamos ir a hacer este registro de un Bandai Namco ID japonés. Así que bueno, muy importante aquí escoger el registro con dirección de correo electrónico, ¿vale? Aquí directamente ponéis vuestra dirección de correo electrónico, como estoy haciendo yo. Yo voy a tapar estos datos para que no veáis mi cuenta y mi contraseña. Y aquí ponéis pues obviamente vuestra contraseña y la repetís. Esto es para la cuenta que vais a usar para luego iniciar sesión en el launcher de Bandai Namco. Así que apuntaos todos los datos y no los perdáis de vista. Una vez finalicemos este proceso, continuaremos y nos aparecerá esta ventana de aquí. Así que no tocaremos mucho a no ser que nos aparezcan estos datos. Acto seguido, pues podremos poner aquí nuestra fecha de nacimiento. Voy a poner la mía. Y aquí abajo simplemente pues nos salen las políticas de privacidad, términos y condiciones. Que bueno, tampoco hace falta leer nada más. Y pues marcaremos estas dos casillitas y daremos a aceptar. Luego nos pedirán un código de verificación que os enviarán al correo electrónico. Lo ponéis y pasaremos a esta pantalla de aquí con analítica, resúmenes y publicidad dirigida a los usuarios. Aquí pues lo podéis aceptar todo, lo podéis rechazar todo. No tiene mucha importancia para lo que a nosotros nos importa. Así que simplemente lo aceptáis o lo rechazáis. Da igual. Cuando ya tengamos nuestra cuenta creada, pues ponemos todos los datos en el launcher que habíamos instalado previamente en PC. Aquí de nuevo pues aceptamos todos los términos y condiciones sin más. Haciendo clic en la casillita y en el botón naranja. Políticas de privacidad, anuncios y demás. Como ha pasado anteriormente, lo podéis aceptar todo o rechazar todo sin importancia. Yo en este caso pues lo voy a rechazar todo. Anteriormente lo había aceptado, pues ahora lo vuelvo a rechazar para que veáis que da un poquito igual esta parte. Y seguimos. Se nos abrirá finalmente lo que sería el launcher en sí con los juegos. Y en este caso ya podemos ver un poquito pues versiones y lo que sería el juego de Blue Protocol ahí en la esquina izquierda y derecha. Para poder pre-descargarlo. Aquí tenemos varios botones. Tenemos uno más amarillento en el cual nos permite pues trastear un poco lo que sería DirectX. Gráficos y opciones. Y el más naranja de ellos que nos va a permitir descargar el juego. Podemos escoger la ubicación del juego y dándole clic en el botón naranja aceptamos todo. Y se nos empezará a descargar el juego en sí. Cuando lo tengamos, tened en cuenta que hasta el día 14 pues no se abren los servidores y no se puede entrar al juego. Así que si pulsamos actualmente nos va a salir un warning, ¿no? Un aviso de que todavía no se puede entrar, que los servidores están en mantenimiento. Así que nada gente, como podéis ver es bastante sencillo. Pensaba que sería mucho más complicado pero no lo ha sido. Os voy a dejar ahora unos pequeños minutos de cuando pude probar yo el creador de personajes, versión beta todavía, para que veáis un poquito cómo será la creación de los personajes. Pero tened en cuenta de que en el juego va a ser todavía mejor. Así que nada gente, espero que os haya encantado este vídeo explicativo, una guía completa de cómo descargar el juego y crearos un Bandai Namco ID japonés para poderlo jugar. Más adelante, si yo veo que hay algún tipo de complicación, haré un vídeo aparte. Además de todas las guías que ya tenéis actualmente y que haré más adelante nada más salga el juego. Así que nada gente, os dejo con este pequeño gameplay. Y nada, espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle a like, compartid, comentad y suscribíos. Y nos vemos próximamente con mucho más. Adiós, chavales.